Archelodon ischiros vivió hace 66 millones de años en el Greta Ciclo Superior en el Océano Central de América del Norte. Con una longitud de 4 metros y 2 toneladas de peso, su caparazón presentaba huecos y espacios vacíos entre los hombros para reducir el peso de su cuerpo. Estos animales nadaban bastante bien, aunque al parecer no eran los animales más rápidos. Uno de los rasgos más extraños del Archelodon eran sus enormes aletas delanteras, cuya envergadura superaba la propia longitud del cuerpo. Un rasgo que no se ha observado en ninguna tortuga moderna. Su cráneo era pequeño y de forma triangular, como en el caso de las tortugas modernas. Este terminaba en un pico corneo que debía servir para cazar a sus presas. Probablemente habitara en mares lejos de la costa. Al ser una tortuga, lo más lógico sería pensar que el animal saldría a desovar en la playa. Sin embargo, sería más lógico pensar que sería un esfuerzo enorme e incluso podría impedir que el animal respirase. ¡Gracias! ¡Gracias!